Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La hipoglicemia reactiva. La hipoglicemia reactiva es algo así como que el cuerpo se vuelve como psicótico. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Pues quiero hablarles de lo que llaman hipoglicemia reactiva. Es un término que han desarrollado los médicos para explicar una condición que se llama hipoglicemia y les voy a explicar ya mismito por qué le llaman también reactiva. Voy a la pizarra un momentito para explicarles. No sé si usted sabe, pero la diabetes es una condición donde a una persona le sube demasiado al azúcar, demasiado a la glucosa, ¿no? Pues el contrario de la diabetes se llama hipoglicemia. La palabra hipoglicemia, hipo, hipoglucemia. La gente dice glicemia porque es coloquial pero el término correcto es glucemia de glucosa, ¿no? La palabra hipo del griego quiere decir hacia abajo. Por ejemplo alguien tiene, alguien es hipotiroide, quiere decir que la tiroides está muy vaga, ¿no? Está baja, ¿no? La producción de la tiroides, ¿no? Así que hipoglucemia quiere decir que la glucemia que es la azúcar de la sangre, la glucosa está muy baja. Los niveles normales de glucosa en un cuerpo es, por ejemplo, diabetes es de 130 para arriba y de 70 para abajo da hipoglucemia. De 130 para arriba es diabetes. Entonces, ¿cuáles son los normales? Los normales es de 70, de aquí a aquí es normal. De 70 a 130 eso es lo normal. Si usted puede mantener su glucosa de 70 miligramos por decilitro a 130 miligramos por decilitro, pues usted está normal. En el momento que usted baja por debajo de 70 fácilmente se pone hipoglicémico. Hipoglicémico quiere decir que hay tan poco azúcar, tan poco combustible para las células que las luces se la apagan. La gente se queda inconsciente, empiezan a sudar frío, se desorientan, se deprimen, se marean, chocan el carro, ese tipo de cosas. Cuando usted le da un bajón de azúcar dramático, el cuerpo se queda sin gasolina, se queda sin combustible y se apagan las luces. Cuando sube demasiado el azúcar también se puede poner inconsciente porque es los casos graves de diabetes, ¿no? Así que la diabetes y la hipoglucemia serían los dos lados contrarios de un problema. La diabetes es cuando sube demasiado y la glucosa y la hipoglucemia es cuando baja demasiado el azúcar, ¿no? El truco es cómo usted mantener su azúcar que usted come, ¿verdad? Eso sube un poquitito así y se mantenga en este rango. Mientras se mantenga en este rango usted tiene azúcar normal. Usted no tiene ni diabetes ni hipoglicemia. ¿Qué es una persona hipoglucemica? Una persona que come y cuando come esa azúcar se viene y cae por acá abajo. Cuando cae por acá abajo la persona se queda inconsciente, usted no puede pensar. Ahora, los médicos le llaman a esto hipoglucemia, hipoglucemia reactiva. Le voy a decir de dónde viene reactiva ahora. Reactiva. Reactiva es porque ellos han observado que es como si el cuerpo reaccionara y reacciona de forma violenta. O sea que cuando viene la hipoglucemia no es una cosa así suavecita que usted le da como un mareíto, no. Es algo que lo puede dejar inconsciente en el momento usted se cae, se marea, pega suda al frío, se desorienta, se le va la vista, se le apagan las luces. Ahora, la razón por la cual los médicos le han llamado a decir porque han observado que puede ser bien violenta. La bajada de azúcar puede ser bien violenta el cambio, el daño al cuerpo en perder el sentido, perder el conocimiento, perder la coordinación del cuerpo. Ahora, le voy a decir lo que es la hipoglucemia reactiva que es la causa. Lo que le voy a decir es una cosa ultra sofisticada. Es algo así extremamente científico. La hipoglucemia reactiva es causada por exceso de carbohidratos. Exceso de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, de chocolate. Eso es lo que trae la hipoglucemia reactiva. Yo llevo más de 15 años trabajando con más de 50 mil personas en el sistema NaturalSlim. Cada vez que me llega una persona con hipoglucemia le digo, me dice yo soy hipoglucemia y le digo tú eras hipoglucemia porque una vez que entras al sistema NaturalSlim y le pones control al montón de carbohidratos se te desaparece. No puedes tener una hipoglucemia ni reactiva ni ninguna si controlas los carbohidratos porque la única forma de tú descontrolar tu cuerpo para que el cuerpo se descontrole es metiéndole tanto carbohidrato. Eso es lo que te causa la hipoglucemia. En realidad lo que pasa es lo siguiente, fíjense. Hay una condición no muy publicada pero que usted la puede ver en internet se llama, se llama intolerancia a los carbohidratos. Hay médicos naturistas que tratan esa condición porque se han observado que hay cuerpos que no toleran los carbohidratos. Por ejemplo mi cuerpo, el de Frank Suárez, no tolera los carbohidratos. Yo tengo intolerancia a los carbohidratos. O sea, yo puedo comerme un poquitito de arroz así, un poquitito de papa, un poquitito de alguna cosa con almidón y me va bien, pero si yo me paso un poquitito así automáticamente me siento cansado, me da sudor, engordo seguida, me siento débil, pierdo el sueño, todo se me afecta. Quiere decir que mi cuerpo es intolerante a los carbohidratos, punto. Yo puedo comer carne, yo puedo comer queso, yo puedo comer huevo, yo puedo comer lo que yo quiera pero tengo que tener mucho cuidado con los carbohidratos refinados. Puedo comer vegetales ensaladas porque son naturales y no me suben la azúcar. ¿Qué pasa? La persona que tiene intolerancia a los carbohidratos en su cuerpo es el que va a padecer de hipoglicemia reactiva. Lo que yo estoy acostumbrado a ver con el libro El Poder del Metabolismo es que todo el que aplique la dieta 2x1 o la dieta 3x1 se le va a la hipoglicemia reactiva. Así que usted conoce a alguien que tiene hipoglicemia reactiva o no reactiva, dígale lee el libro El Poder del Metabolismo y la vas a desaparecer. La diabetes no se puede curar, lo que hace es que se controla pero la hipoglicemia reactiva se elimina totalmente y esto se los comparto pues porque la verdad siempre triunfa.